Alas, la fundación, y bueno, varias estrellas de la música y de la televisión unieron sus voces por otra buena causa, pero esto fue en Miami. Vamos con Consuelo Corrales, que tiene más. Gracias por ayudar a esta noble causa. Miguel Baroni y su esposa Caterincia Choque, la doctora Ana María Polo del programa Caso Cerrado, y la cantante Albita, dijeron presente en este evento, que fue organizado por la bella actriz y cantautora Lorena Rojas, a beneficio del albergue público de animales del condado de Miami. Yo creo que este tipo de eventos nos pueden ayudar mucho a nosotros como seres humanos y a los animalitos, a nosotros a crear conciencia de lo que significa la sobrepoblación de perros, el maltrato a los mismos animalitos, y bueno, el sacrificio, la cantidad de animales que se sacrifican cada mes. Que dijo Gandhi, se puede medir la bondad de un pueblo por la manera en que trata a su mascota. Las estrellas apoyan la labor del albergue, donde cada año miles de mascotas son esterilizadas gratuitamente, vacunadas contra la rabia y ofrecidas en adopción. Reconocer el esfuerzo que está haciendo Animal Services de Miami-Dade, y colaborar con ellos un poco para colectar un poco de dinero, y que eso sirva para la esterilización, las vacunas, y bueno, ojalá pueda hacer más eventos de este tipo. Estos artistas tienen algo en común, todos comparten su hogar con una mascota, o más de una. Tres, bueno, cuatro, bueno, no, siete. ¿Siete? Sí, tengo, no, tengo más, porque tengo canarios, tengo cotorras, tengo perritos, tengo iguanas, tengo tortugas en el lago, en el canal atrás, patos, de todo tipo patos. Mascotas que se han convertido en parte de su familia. Creo que hay un animal para cada persona, hay un animal que tiene una personalidad que le va con usted, o que le puede ayudar a usted. Amigo Dios, compañero un perro, hay que apoyar a los perros, lo máximo, ese es un amigo, de resto... Y qué mejor manera de celebrar la Navidad, que abriéndole las puertas de nuestro hogar a un compañero incondicional. Estas Navidades, no regale algo muerto, regale una mascota, un regalo que va a dar vida y amor. Y caso cerrado. Bueno, y sobre todo si esa mascota proviene de un albergue, pues están repletos de animalitos. Ahora les digo que el evento fue un gran éxito, todo el dinero recaudado de la taquilla fue donado a estos albergues, así que hay que felicitar a Lorena por su iniciativa y a todas las estrellas de Telemundo que la apoyaron también.